La Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual activó el Código Rosa para que todas las entidades que participan en la atención a víctimas estén alertas ante cualquier caso de violencia durante la celebración del Día de la Madre. Acerca una de las fechas más especiales como es el Día de la Madre, pero también una celebración que lamentablemente se convierte en un día trágico para muchas familias por las violencias basadas en género. Por eso hemos decidido activar el Código Rosa como un mecanismo de prevención y protección para nuestras mujeres. El llamado del Gobierno Departamental es para que los vallecaucanos celebren esta fecha en paz y libre de violencia. Este fin de semana normalmente tenemos un indicador más alto y esperamos que el 2023 pasemos con cifras mejores. Por eso estamos invitando a la ciudadanía a que pasemos en unión familiar, en entornos tranquilos, libres de violencia con una atención adecuada a todas nuestras madres. Desde la Gobernación del Valle está habilitado el canal de psicoorientación a través de la línea 620-3580 en el que un equipo interdisciplinario de profesionales está dispuesto a atender, asesorar y acompañar a todas las mujeres que necesiten activación de la ruta de atención por violencia de género.